hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en el nuevo plantas versus zombies voy a hacer una derrota por equipos en la cual son de los desafíos del modo historia en la que me tengo que cargar a 13 plantas girasol de las grandes vale aparte de estar en dificultad locura y hay que conseguir matar a tres vamos a ver vamos a ver y obviamente hay que ganar la partida a ver si lo conseguimos porque aquí son todos plantas girasoles vale yo creo que la primera está a puntito de caer vale la primera ha caído vamos 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 hay que conseguir curar hay que conseguir curar no y se ha ido se ha ido la mamada aquí el problema es ese que hay muchísimas muchísimas plantas girasoles y se curan continuamente y ese es el problema y aquí de lo que se trata pues de momento ya nos van ganando 10 a 8 vale aquí donde sería todo el cotarro madre mía si es que no me da tiempo no me ha dado tiempo ni a poner la habilidad tío en serio me han reventado venga quiero ponerla no me deja ahora 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 con el escudo y con esto puesto pero joder en serio por detrás míralo una puñetera margarita por detrás este es un desafío que la verdad me está costando mucho trabajo conseguir aunque ya he conseguido matar a las tres plantas girasol vale a las tres plantas girasol ya la he conseguido matar pero no he ganado la partida que esa es la cuestión ganar la partida y hay que ganar la partida también vamos 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 a curar al compañero vamos a intentar ir juntos compañeros ir juntos no ir separados para poder matar a la más rápidamente posible a todos los girasoles vamos a ver rebotando 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 si ahí rebote rebote la pared ahí 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 eso nos viene bien venga venga tres girasoles ahí juntito los tres muertos perfecto vamos a curar al compañero y así nos dan una baja menos para ello venga 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 vamos 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 a curar a curar a curar no te vayas y es que el problema es que se van es que se pidan es que no se tienen que pilar a la puta ahí en serio ahora venga3 ahora venga 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 vamos vamos los girasoles están muertos ya Verto allí, allí, allí allí, allí ¿dónde hay mucho? venga 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 vamos ganando vamos ganando lo vamos ganando bien bien Vale, vale, vamos a ver si podemos jugar a estos compañeros aquí Que no se vayan Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Sí, sí, sí Pero me han matado a mí Venga, médico, médico Bueno, la cosa se complica ¿Veis? Es que se curan entre ellas Y son muchísima, muchísima salud lo que se curan 34, 38 Demasiado igualado está esto Me revientan, me revientan, me revientan Me revientan, es que es imposible, vamos Demasiado ahí, ahí Hay que ir ahí, cuando están curándolas es cuando hay 3 o 4 curándose Y es cuando hay que darle Joder, venga, hombre, no me hagas reaparecer en toda la punta del mapa ¿En serio? En toda la otra punta del mapa me haces reaparecer ¿En serio? Vale, no Margarita, menos 42, 40 No, 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 no Mierda, me ha pillado con poca vida Joder Nada, esto lo perderemos No me hagas reaparecer en la otra punta del mapa, tío 45, 43 Al final perdemos Venga, 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 venga ¿Será por girasoles muertos esto? Vale 47, 44 Y creo que hemos ganado, ¿no? Creo que hemos ganado, sí, sí, sí Creo que sí, ¿no? No es que no me dan ni cuenta Iban 47, 44 Tu equipo gana Sí, por fin Por fin lo hemos conseguido La verdad es que era uno de los desafíos que me faltaba De la zona de los zombies Y creo que ya, pues Picnic, girasol Conseguido Sí, señor Bueno, pues nada Aquí ya tengo hecho todo Como veis Vale, un momentito Vale, que sí Que cuéntame tu historia Que pa' acá Que pa' ti Ni pa' cual Vale, aquí ya tengo todas las copas Y todos los desafíos hechos Vale Ahora lo único que me falta Lo tengo al 99% 99 progreso Porque me falta esta medalla Que no tengo ni idea Ni idea De dónde es Libra una batalla En puerto presión Para atraerlo Estoy harto de hacer Matanza En esta zona de aquí En la zona del puerto Que toda esta marrón de aquí Y ya me han salido jefes De todo tipo Pero no consigo que me salga Ese precisamente No sé si hay que hacerlo En algún punto del mapa O no sé qué La verdad Sinceramente no Y me tiene Me tiene un poco fastidiado Porque es lo único que me falta Para completar el 100% De la zona de los zombies Pero bueno De momento ya he conseguido Lo que me importaba aquí Esta de picnic Que ya llevaba ya tiempo Yo que Que me estaba costando Trabajito Que ha costado Ha costado Mira aquí por ejemplo Muchas veces He liberado batallas Aquí en esta zona Me han salido jefes Y todo eso Pero no sé Qué batalla Es la que tengo que Enfrentarme Bueno por nada chicos Chicas Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao 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 Gracias.